¿Ven el automatero? Sí, esa es mi camioneta, yo estaba veniendo automates acá. Me estaba cambiando el carro. Ey, pero no te vayas, vamos a salir. Vamos a salir, no, qué pena, ya me vine, no van a recoger. Patrón, otra interesada, no, patrón, no, le pare bola a las mujeres así, patrón. ¿Cierto que eso está muy mal? Dígame si está mal. Patrón, si lo despreció, usted sabe lo que hay que hacer. La verdad, no me gustan las mujeres así. Vamos a salir, no te vayas. La verdad, no. La verdad, tengo muchas cosas que hacer. Y a ver, una cosita, la verdad que sí me gustó. Que usted, la verdad, por la experiencia que me dio ahorita, la verdad no me gustan personas así. La verdad, no me gustan para nada. Entonces es mejor que la verdad siga como su camino y siga sus cosas. Y si quiere coja una chiva que la lleve a la casa, pero no la vaya para ningún lado de Dios. Bien, pues, señora, siga vendiendo los teléfonos, porque el patrón no está para andar con. A veces pensamos que hay que tratar a las personas por el nivel social que llevamos. Y la verdad, estamos cometiendo un grave error basado en hechos reales.